Música Buenas a todas las personas que nos siguen a través de Multimedios Cristo Rey Hoy un enorme placer, mío personal, Bartolo Pérez Candidato a regidor de la circuncrición número 2 por el partido PRM Hermano mío, ¿cómo te sientes? Muy bien, por las gracias del Señor Aquí tratando de darle a nuestro sector la circuncrición número 2 Los que siempre han buscado un hombre honesto ¿Serio? Un hombre serio De familia Un hombre dedicado al deporte de Cristo Rey Y que he estado siempre ahí para ayudar a todos los que lo necesitan Piche de telar de sobol Piche de telar de sobol Comunitario Comunitario ¿Qué te falta? Llegar al ayuntamiento por la circuncrición número 2 como regidor Para seguir haciendo lo que hace falta en Cristo Rey ¿Qué tú entiendes que hace falta, Bartolo? Falta muchas cosas Falta impulsar el deporte de nosotros Lo que no duele a nosotros Lo que no duele es que nosotros hemos nacido Yo te vi crecer en el deporte aquí Recuérdate que cuando tú eras un niño tú venías aquí con Neno Que no dejo de venir Y no dejo de venir porque incluso dirige parte de la liga que él tiene Y hemos aportado, gracias a Dios, un granito de arena cuando se nos ha solicitado y cuando hemos podido Para que todos estos jóvenes hoy hagan menos delincuencia en nuestro sector Que al estar abandonada por mucho que podemos ayudar con algo No lo hemos hecho hasta esta hora Esa ha sido una de mis gran inquietud Ser hijo de Cristo Rey Nacido en Cristo Rey Soy de Cristo Rey Entonces, ¿por qué no puedo hacer algo por mi gente? Por esa juventud Que tanto necesita tanto un consejo como una orientación buena y sana Eso es así, Bartolo Ya me hiciste una introducción de lo mismo que te iba a preguntar Pero aparte de todos los problemas que sabemos que tienen nuestros sectores De la circuncrición número 2 y del país ¿Qué verdaderamente te impulsa después de tantos años Fajado en nuestro sector Aportando de diferentes formas Sin hacer bulla, sin hacer ruido Porque lo puedo decir Yo soy una persona que no hace bulla cuando hace algo ¿Por qué tú entiendes que desde el ayuntamiento Tú puedes aportar a nuestros sectores? Bueno, mira Yo perteneco a la Iglesia Cristiana de la Alabanza del Señor Jesucristo en Cristo Rey Y yo he dicho Los hombres de Dios tenemos derecho también Para poder alcanzar algún tipo de espacio en el erario público Porque nosotros podemos hacer mucho Porque es que el deporte Tanto mucha gente que yo veo que le hace falta un medicamento Se muere un agente, dura 3, 4 horas en una cama Teniendo nosotros 7 regidores Pero es que la mayoría no son de aquí, Bartolo No son de aquí No son de aquí Yo soy de Cristo Rey, de la circuncrición número 2 Me conocen todos Saben quién es Bartolo Saben quién ha hecho Bartolo Una trayectoria de una vida De más de 40 años metido en Cristo Rey Y toda la zona aledaña que nos corresponde O que nos compete Entonces ¿Por qué nosotros no lanzarnos Para seguir impulsando ese apoyo que le hemos dado a la sociedad? Tú sabes, Bartolo Que ese es uno de mis De mis principales problemas con la política Porque todo el político viene a nuestro sector A buscar los votos Pero entonces ¿Por qué el de nosotros no lo apoyamos? Por eso estoy yo tirado ahora a la calle Con el favor de Dios Con la gracia de Dios Y el favor de todos ustedes Yo voy a llegar al distrito Al ayuntamiento del distrito nacional Porque desde ahí vamos a impulsar muchas cosas buenas Y tendrá un hombre con una oficina estable en nuestro sector Para que todo aquel No le vamos a poder resolver los problemas a todos Porque desde ahí te lo digo Sentado en esta silla Y todo el mundo va a saber que es mentira Bartolo no viene aquí a hablar de mentira a nadie No, que no debe ¿Por qué tú no has sido así nunca? Esto no es de mentira Yo nunca le he hecho nada con mentira Lo mío es la realidad Tengo 18 años en el Evangelio Tampoco no me voy a acudar en el Evangelio Para hacer cosas Porque muchas veces quieren castigar el Evangelio Por cosas malas que hacemos nosotros El Evangelio no tiene la culpa de eso Lo tiene el hombre Eso es así Es que hace las cosas malas O se debía de los propósitos de Dios Bartolo Discúlpame que te interrumpa Dile a las personas que van a ver esta entrevista ¿De dónde viene Bartolo Pérez? Bartolo es Para que la gente sepa Bartolo es nacido y criado En la 40 de Cristo Rey Ok Detrás del San Pablo Apoto Hijo de la señora Dominga Pérez Canarias Y de Domingo Pérez Damián Nacido y criado ahí Y nunca he salido de Cristo Rey Bartolo, pero usted siempre estaba aquí cerca del vivero Tu familia siempre estaba ahí Pero ustedes son muchos Muchos Somos 18 hermanos 64 nietos 64 nietos Hasta ahora porque vienen más Vienen más Claro Pero ustedes son una manada Bartolo A nosotros nos dicen la familia de los muchos Que la mayoría son míos Hay muchos Tú sabes que tus hijos y parte de tu familia Tus hermanos también nos conocemos Que tenemos el placer de conocernos Por eso te pregunto Para que la gente vea Que Bartolo es un producto de aquí Neto, original de Cristo Rey Y no tanto de Cristo Rey Porque Cristo Rey es mi cintrínculo Y son de aquí de Cristo Rey Pero yo si tú buscas por los lados de Pantoja Los Girasoles Perantuén Los Ramírez Tú tienes En todos esos sitios nosotros estamos ahí En las redes tú lo puedes chequear Lo puedes ver Que nosotros hemos estado trabajando No por esto Sino porque nuestro trabajo ha sido Que Dios nos ha dado una convocación De ayudar a quien necesita Eso te iba a decirlo Artolo Que yo he visto Que tú Cerca ahí Abajo de tu casa En la oficina Tú regalas medicamentos Tenemos 24-7 Dando medicamentos Comida cocinada Comida cruda Pero tú tienes una fundación Eso lo hacemos nosotros Con nuestro dinero Ok En ocasiones No muy frecuente Como tenemos amigos En el gobierno Muchas veces nos dan una ayuda Pero todo lo que se descanaliza Desde ahí Caja de muertos Los vecinos se mueren Y a mí me da A veces me da como Ya fuera parte de la pena Me da como algo Porque yo digo Es que un ser humano Al final de la morada Que se muere Que dura 5 y 6 horas En una cama Acotado Teniendo tantos políticos Crito Rey Y no haya una gente Que le dé una caja Eso es un tema Que no lo vamos a tocar ahora Porque ahora estamos Hablando de Bartolo Pérez Claro Que tú y yo sabemos Que hay muchas cosas Muchísimo Bartolo De eso que tú acabas de decir ¿Qué tú entiendes De tú ganar una curula En el ayuntamiento Tú que entiendes Que tú puedes seguir canalizando Y qué tú puedes hacer Con la juventud De nuestro sector Que sabemos Las situaciones que hay Bueno Yo te diría Que si yo Desde no tener nada Que con los propios recursos Que yo puedo tener Por la gracia de Dios Yo he hecho Un poquito De lo mucho Que hay que hacer De yo tener una curula Allí en el ayuntamiento Te diría Que trabajaría Y más de la mitad De mi sueldo sería Para ayudar Tantos jóvenes Que el que le hace falta Unos zapatos Para ir a una escuela Va a tener un sitio Donde ir a buscarlo No te digo Como te digo No se lo daría a todos Porque eso no daría No que no puede Porque somos muchos Pero cuando hay Die demandas Y tú satisface Dos o tres de ellas Tú estás aportando Hasta cuatro Pero aquí vemos mucho Que podemos dar Una sola De esa ayuda Y no la damos Podiendo darla Porque Pero 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 Un regidor Un regidor Pállaro que no quiero Meterme en esos temas Que tú y yo sabemos Entonces tú sabes Porque sabemos Que lamentablemente Mi compadre lo sabe Que vive peleando Cada rato Que me dice Gaby Pero se puede hacer más Y yo digo Compadre Yo sé que se puede hacer más Pero lamentablemente Hay personas Que llegan a la posición Y se olvidan Yo no pretendo Olvidarme de ellos Mucho menos de los jóvenes Porque fíjate Todos los jóvenes Son el futuro El de mañana Y el del presente El presente y futuro Toda esa juventud Que está ahí Si nosotros Lo ayudamos Lo expulsamos A que sigan hacia adelante Tendremos menos droga En la calle Pero tenemos Menos atracos Tenemos menos carajitas De 10 y 12 años Embarazadas En la escuela Pero es cuando Hay una persona Que se preocupe por ella Y que haga un programa Dentro de la sociedad Como lo hemos hecho Para el deporte Claro Porque esos jóvenes Tú te imaginas Tú dices Esos son como si fuera El deporte Que merecen su espacio Y tú lo buscas Y lo orientas Que tú puedes Agarrar un profesor Y decir Mira Dos veces al mes O quincenal Tú vas a traer un profesor Tú pagándole Para que te oriente Esos jóvenes Y para traerlo a ellos Tú le brindas Ese otro Bartolo Que el compadre Y yo le hemos hablado mucho Que aquí hay muchísimas personas Que tienen la capacidad Unas lo hacen por vocación Otras lo hacen Pero aquí no hay Un apoyo A la mayoría de dirigentes No lo hay Entonces cómo tú Te metes a ser dirigentes deportivos Si al final Cuando llegas a tu casa No tienes la comida No tienes la comida Muchas veces me pasó así Y muchas veces Tú lo sabes Que tú sabes Que tú has crecido Y naciste Debajo de nuestro entorno Aquí en el deporte Porque Neno y yo Tu padre Tenemos mil años Bregando con estos rosarios Y todo ese grupo De deportistas viejos Que son viejas glorias De nosotros Unos se han muerto Otros siguen Y sabemos las situaciones Que han pasado Claro Y pasaron muchas precariedades Incluso muchas veces Hay cosas que se hacen Que no son correctas Pero tienen que hacerlas Porque se están cayendo muertos De la necesidad Exacto Y al llegar a la noche A su casa No le llevan el pan A sus hijos Entonces se ven desorientados Y por eso el deporte Muchas veces se les cae A uno de la mano ¿Qué tú entiendes Que se puede hacer Con los dirigentes deportivos Que tú y yo sabemos Que salen de él por la mañana Y llegan a su casa Sin la comida ¿Qué tú entiendes Que se puede hacer Desde el ayuntamiento Con esos dirigentes deportivos? Mira Yo te atraía Descudriñar ¿Qué se puede buscar A través del ayuntamiento Para poder llevarla A esas tantas personas Que dan un tiempo largo A todos Que tú lo conoces Que somos una vieja gloria Que tú lo conoces Y lo conozco desde añales Entonces da pena Que terminen Tantos años de su vida Y ni siquiera Tienen un sueldo Aunque sea De 5 mil pesos Que eso lo demena Si a través del ayuntamiento Se le puede Hacer facilidad Para que a los más valores De nuestros deportistas Tan valiosos que son Le pongamos un sueldo Y si no se puede De ahí pues Tradémonos al centro de deporte Al ministerio de deporte Al ministerio de deporte ¿Canalizar por algún lado? Porque por ahí Se puede canalizar Pero que no hacen La diligencia Lo que tenemos Yo le he solto A todos esos regidores amigos Todos los aspirantes Y los que dan Que eso es un buen empiezo Un comienzo A ayudar A todos esos dirigentes buenos Que han dado tantos años Que como los Los de grandes ligas Tienen un salón de la fama Hagan un salón de la fama Aquí ayudándole a conseguir Y aunque sea Una pensión digna Que ni eso Que ni eso tiene Ni eso Porque si no tienen entrada ¿Cómo van a tener pensión? Hay muchas veces Da pena que te piden 100 pesos Para poder comprar Pero déjalo así Déjalo así Porque la gente va a entender Tú y yo sabemos que es así Por eso para que te preguntes Que tú entendías Que se podía hacer Bartolo Tu visión a futuro Ya Como regidor Un plan Un plan rápido Que tú entiendes Que eso es primordial Para nuestro sector Un plan rápido Bueno mira Que eso es lo primero Que tú vas a hacer Júrame el tengo a Bartolo Ya Bartolo Regidor Tú dices Dame yo caerle atrás Esto Lo primordial Y número uno Que yo tengo Por la gracia del señor Es caerle atrás A los jóvenes Impulsar todos esos jóvenes Y entrarle en la cabeza En la idea De que un joven preparado Es un futuro del mañana Sí Y si nosotros Los recatamos Los recogemos Cayéndole atrás No dejándolo solo Nosotros tendemos Una mejor sociedad Y tendemos Tendemos mejores profesionales Bartolo Discúlpame Que te voy a mencionar Este tema Recuerda Que al lado de tu casa Está Cristopal Ese espacio Que está ahí Deportivo No se va A mantener Poniéndolo Muchachos solos No Eso hay que darle Un seguimiento Eso hay que darle Un seguimiento Porque ahí Tiene que haber Instructores De los diferentes Deportes Y que sean De nuestros sectores Y que sean De nuestros sectores Porque así como Yo viven cogiendo lucha Lo que estamos hablando Ahora mismo Nosotros tenemos Que propunar Impulsar Que la persona De nuestros sectores Sea lo que tenga Ahí como instructores Y abrirle a todos Esos niños Espacio Por hora fija Que tenga un instructor Seguro ahí Que ellos no más Vayan a practicar Exactamente Correctamente Te voy a tirar Esa papa caliente Te voy a tirar Esa papa caliente Porque tú estás al lado Yo de llegar ahí Al ayuntamiento Del distrito nacional Por la circuncisión Número 2 Lo primero que haría Es buscar Porque a nuestra gente Se le busca su espacio Y porque eso se mantenga Que nuestra gente Nadie va a venir A doler eso Como le duele A nuestra gente No, claro que no Entonces Canalizar Todo lo que sea necesario Hasta el último momento De la mano Con todos aquellos dirigentes Que quiera que vamos Para que eso sea una realidad De que eso lo ministre La gente de Cristo Rey La gente que vive aquí La gente que ha hecho El deporte Claro Porque no hacemos nada Con hacer algo bonito Y saludamos a una gente Que no sabe El deporte Ahí mismo quedó Ahí mismo quedó Eso va a parar En el abandono Y el espacio El espacio Ponerlo por días Dividirlo en el espacio Para que todo el que sea Dirigente Tenga un tiempo Hacer un programa Exacto Y que nadie se quiera Dueño de eso No, no, no Hacer un programa Y una dirección Como lo tiene En el quinto libre Aquí Tiene un gobernador Allá va a tener Un gobernador Pero que trabajemos Con los deportistas De nosotros Y con un programa De que hoy me toca A mí Mañana me toca A los otros Bartolo Ya estamos casi terminando ¿Cómo tú ves la juventud? Real Desde tu punto de vista ¿Cómo tú ves nuestra juventud? Claro Mira la cámara ahí Que ya te toca Mira la cámara ¿Cómo tú ves la juventud? Para que la gente vea Y sepa que Bartolo Es un hombre de nosotros Y sabe Que nuestra juventud La mayoría No están en buenos pasos Por eso Te recalqué varias veces En la pregunta Que me han hecho Que yo de llegar Al ayuntamiento Como lo vamos a hacer Como lo vamos a llegar Primero con el favor de Dios Segundo con toda esa gente Que quiere que nosotros lleguemos Que nos apoya Porque sabe que somos Hijos de Cristo Rey Es caerle atrás Todas esas juventudes Y sin tacha A mí me pueden buscar Por donde quiera Y tirarme con lo que quieran Volteate Sí, gracias a Dios Pasé 20 años en la policía Y ni siquiera un enemigo tengo Ya tú puedes saber Con eso es mucho decirlo Toda una vida En Cristo Rey Nadie me puede señalar Ando desarmado Ando con la gracia de Dios Y todos mis amigos Que me cuidan Eso es así Pero volviendo a la pregunta Que me hiciste de los jóvenes Te diría Que lo más importante Y número uno Es caerle atrás A la juventud Y crearle programas Programas de educación Aquellos que necesiten Una beca Para poder estudiar Que hay muchos jóvenes Que dejan los estudios Que dejan los estudios Porque no tienen una beca Para poder estudiar Pero aquí hay un regidor Que puede No darle la beca Pero si puede llevarte Donde le va a ser posible Entregarte la beca Y no lo hacen Canalizar No lo hacen En mí tendrán ese amigo Tendrán ese aliado Que no habrá puertas cerradas En ninguna parte De nuestro gobierno Sea de nosotros O sea de quien sea Esperamos que sea el de nosotros Para tener la facilidad Más fácil Que un joven O una persona De nuestro sector En especial los jóvenes Que no toquen nuestra puerta O que necesiten Del regidor Bartolo Pérez Canario Que no vaya con ellos Que lo acompañe Ahí van a tener Un vehículo 24-7 Van a tener un hombre 24-7 a su disposición Y a sus órdenes Como lo he hecho siempre Y usted lo sabe Estoy claro Bartolo Pérez Para siempre y para rato Bartolo No puedo dejar de mencionar Porque tú viniste Con una comisión Así es Tú no viniste solo Pero Nazario Se ha pegado contigo Nazario es mío Y viniste acompañado Con dos damas también Y dos seguridades también Menciónalo Para que no digan Nos sentamos a mirarte Y no me diste mención Parte de tu equipo De los que están contigo Darle una mención Para que la gente vea Que tú no andas solo Cuando Usted me sacó el espacio Como lo está haciendo Con cada uno Dándole la oportunidad Como debe de ser Sin partido Sin partido Aquí no hay partido La oportunidad No la dando Todo por igual Cada quien expresa Lo que tiene en su corazón Normal Pregunta simple Que la mando Y conversando Salen otras Yo tengo un equipo Yo tengo un equipo de trabajo Que le doy Primero la gracia a Dios Después le doy La gracia a ellos Porque sin ellos Esto no ha sido posible No es que nadie solo llega El equipo de trabajo Mío no es un equipo De trabajo político Nosotros somos Una gran familia Donde lo cual Cada uno Lo que le pasa A cada quien De ellos A los otros Le duele Y ellos no esperan Que esté Bartolo Que esté Julio Que esté Heidy Que esté Nazario Cada uno Se echa ese problema Al hombro Y cuando llegamos Terminamos de avanzarlo Más Porque esto es una gran familia Esto aquí no se entiende Que estamos buscando Un espacio Para nosotros Y a buscar cuarto Para enriquecernos Si no es para ayudar A toda esa gente Que nos necesita La prueba de media Yo ando con el señor Julio Aba Que es uno de nuestros Grandes colaboradores De cerca Nazario Espino Quien es mi sombra Quien es mi amigo Quien es mi hermano Para mí Mi familia ha dicho Que él dijo Un más viejo que tengo Si, si Se sumó a la familia Y mis amigos también Por donde yo paso La más pregunta Nazario anda por ahí Exacto Y las dos damas Aquí ando con mi preciosa hija Rosemary Pérez ¿Eja tuya? Y la licenciada Hayley Pérez Medina Quien es Nuestra secretaria general Y mi hija también Ah Están del mago Están del mago Están del mago Entonces como usted me dijo a mí No venga con tanta gente Yo tenía que pararlo Es decir Claro, claro Porque es que tú Entre nosotros dos Pero si Si usted hubiese dejado Y yo dejo tranquilo Que en este estadio No, no Pero tú sabes Que iba a pasar Que me iban a decir Que se era un mitin político Tú me iban a decir Que se era un mitin político Entonces Bartolo no me inviten No, pues normal Bartolo ya para finalizar Un mensaje a la juventud Que no se puede quedar El mensaje a la juventud Que yo le doy Es que sean A Bartolo Pérez Canario Y que recuerden Que yo no lo voy a defraudar Porque soy nacido Y criado en Cristo Rey En la 40 de Cristo Rey Vivo en la avenida del Zoológico Número 17 Ahí estoy siempre para servirle Y sea o no sea regidor Siempre tendrán la mano De un hombre amigo De un hombre hermano De un confraterno Toda la vida Para ayudarles Y siempre estar dispuestos Ahí Con las puertas abiertas Y el futuro de nosotros Está en ustedes Los jóvenes Sigan hacia adelante Estudien Que esa es la mejor profesión Que nosotros podemos dejarle A nuestra juventud Estudiar Coño duro Bartolo Señores Un placer De estar Con uno de los míos personales Desde niño Mirando a Bartolo Dando funda Pichando ilegal Señores Bartolo Pérez Un placer De verdad que sí Gracias De verdad que sí Sigan Multimedios Cristo Rey Suscríbanse Comenten Y denle en like Nos veremos en una próxima entrega ¡Gracias!